¿Cómo están mis queridos seguidores? Hoy hay nuevo video ¿Y qué creen? El día de hoy me voy a ir a tatuar la ceja Bueno, es un microblading No sé cómo le llamen a lo que te hacen en la ceja Pero ya me lo voy a ir a hacer porque me urge Me urge Yo no tengo nada de ceja, ustedes lo saben Entonces ahorita me lo van a hacer Y vamos a ver qué tal me queda Voy a ir con un experto en microblading Pero bueno, sin más preámbulo Acompáñenme a este día que va a estar muy interesante Vamos a ver cómo me queda la ceja tatuada Chicos, ¿qué creen? Que ya llegué Que me van a dar mis cejas Obviamente son de cejas masao Que aquí voy a estar dejando todas las redes sociales Pero voy a presentar al máster Que nos va a dejar muy perras hoy en la ceja Aquí está mi querido Hola, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Emocionada porque ya me vas a dar ceja Porque no tengo Vas a quedar guapísima, no lo dudes nunca No, obviamente no porque me pongo en las mejores manos Y va a quedar perdísima Es que a ver güey, no tengo nada No, sí, te voy a constatir que hay Muy bien, me vas a poner lo que no tengo Un poquito nada más Como casi, como muy natural Muy natural Como toda yo, ¿no? Como casi siempre voy con cualquier persona Que me pongan cosas Porque una no tiene No, bueno Yo estaba diciendo que Porque todas tenemos esa mentalidad Que es tatuarnos la ceja Pero no es un tatuaje No, ya no es un tatuaje Son pigmentos naturales Que no tienen plomo Que realmente se degradan con el tiempo O sea, se va degradando No se quita Se degrada el color hasta que se pierde Ok Porque es un implante de color Oye, y así es chismosa, ¿no? ¿Y la haces recta o es este...? Es depende de tus huesos Depende de tu forma ósea Porque con eso te medimos y todo La forma no la va a dar tus propios huesos Ok, bueno chavas Entonces, pues vamos a empezar Me da cositas No hombre, ahí peores cositas Es que no me vas a dormir Es como no es anestesia general No, te lo toco Porque si te vamos a poner anestesia Ah, ok Te va a encantar Ah, entonces yo... Ay, acostumbrada, ¿no? Un poquito de anestesia ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué más? ¿Qué más? Una más, una menos, ¿no? Pues ya, cuando quieras No, ya, ya Vamos a empezar Chavas, vamos a empezar con la anestesia de mi ceja Porque siento muy pobre en ceja Pero yo creo que me va a ayudar mucho Porque así siento que se me ven los ojos más caídos Más tristes Y ya con ceja nuevo Ay, tu emoción Me urge que lo vean Aparte el trabajo maravilloso Está increíble Y a tener cejas De una que sufre Aparte uno gasta en davas Gasta aceites que de coco Que de almendras Y con nada me creció Entonces pues ya me urgía Y me la pusieron Entonces pues ya empezaron con el primer procedimiento Que es ponerme Me imagino que es gilocaina O no sé cómo se llama Ahorita pregunto Pero me pusieron la anestesia Bueno, me están informando que estoy en el top número 7 De los instagram story Wow, muchas gracias por seguirme Qué increíble está esto Me lo acaba de mandar una fan Lo subió de Brian Show No, no es cierto Ay, no, no, no lo puedo creer No, 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 no Amolos, 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 amolos De Brian King To, Kimberly Loaiza Manelic Gomita en el séptimo Ay, gracias a ustedes Ojalá que sean muchísimos años así Que sigamos triunfando y ganando como Belinda Ganando como siempre En nuestras historias de instagram Bueno, yo ando sin maquillaje Con los cabellos, ¿no? No Bueno, sí, mi propia Lucia Porque seguridad ante todo, chavas Te dejé frozen, te dejé helada No Oigan, yo de que súper preocupada porque me van a ver la papada Voy a estar así todo el tipo Qué nervios Ahora sí, guys Y ahí es, yo me delito Uy, no mueres, qué lindo Eso te va a levantar Que me levante, madre Hasta te puede agarrar cualquier paparazzi Sí Sí Porque vas a salir gloriosa Pero es que me van a depilar con el hilo Nunca lo han hecho A su madre Es que te saca todo de raíz Hijo de Dios Ay, duele más que el Esto duele más que el trabajo del delineador Bueno, Dios te oiga porque soy re chillona Mamá, te juro que ningún hombre me había hecho gritar tanto Siempre hay una primera vez Pero pues la belleza cuesta, siempre lo he dicho Y a mí me ha costado ¿Ya? 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 Ya Ya En plan no tengo nada Pero nada Nada, chava Pero te la maquillabas muy bien Bueno, sí En la hechicería total El truco De las que, güey, apágame las luces para que no se vea el truco Ella, ella bien troqueada Ya pasaste lo más feo ¿Qué tal el power power? ¿Sabes cómo se ve? Uy, ay, ay, ay ¡Mírate! ¿Quién se vieron? Oye, a ver si jala alguien de aquí Mándamelos, por favor Este, uno con Para que ya te ganes la beca Así dice una amiga Así de que, güey, ya tengo ganada la beca No la pienso perder De que te quedan otras cash Uy, le hablas a la tarjeta de crédito, güey Se busca, se busca patrocinador Urgente Chavas, ya me van a empezar Hija de Dios Pero solamente con ustedes en mano Me atrevo a hacer todo, me cae Ay, niñas, ahí viene la verdad Te van a mostrar tu material, amiga Muestro material, cerrado, sellado Todo cerrado y sellado, sí Como yo, cerrada y sellada No, 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 no Es que ya con nervios hay muchas revelaciones Yo en, este, ahorita les va a caer la rosa de Guadalupe, eh Primer trazo Ay, hijo de Dios Ay, primer trazo Ya Ya No mancha, me lo juro ¿No duele o sí? No duele A ver, dime algo No siento nada Ah, ya ves No, mamá, ¿es en serio? Te lo juro ¡No siento nada! Me dice, estoy impactada, no siento nada Ahora, ¿ves sangre? No Pues no, porque el chiste es que no haya sangre No sé si has visto mucha gente que lo hace No sé, que están sangrando como si fuera de un asesinato de una vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué hashtag? En gloriosa yo Chavas que tal Apenas es el primer Los trazos, después ya va La tinta se puede decir Vean eso wey No tenía nada, es que vean eso Se ve como pelo, pelo Real, o sea literal Y neta no duele nada wey Ya tengo cejas No mames No lo pongan Es que no tengo nada O sea se ve pelo, pelo chavas Ya vieron Obviamente ustedes ya saben donde tengo y donde no tengo Pero obviamente se ve Súper clarito Chavas ya tengo la ceja Que no tenía, hoy ya la van a pintar Le decía es que arde, si arde quiere decir Que está funcionando la anestesia A ver Ahora vamos a quitarte la tinta De este lado para que veas la diferencia De como si va subiendo de tonalidad Y se vean más los trazos No Le voy a poner un altar A este hombre en mi casa Nos vamos a la villa eh Sí, ahorita de rodillas Está padrísimo no Está hermosa Se ve hermosa, se ve hermosa Sí se ve cañón, ya vieron la pigmentación No sé, está más oscura Ahí está, ya ven Y esto es tu pelo, mira Lo que se mueve O sea, esto que se mueve es tu pelo Depilaron nada, o sea, depilaron para hacerme la forma Hasta ahí No ahorren dinero en la cara chavas Es súper importante Chavas y chavas Porque ya los chavos también se la hacen eh Ay si me tocó uno No lo voy a quemar porque pobrecito no No, no Así, así, no, no Ay, amo, amo, amo Increíble ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí, sí Vean, cero sangre, cero dolor Estamos así platicando Bueno, ahorita para que vean O sea, no es el dolor como el tatuaje Que dices, ay, 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 aquí es como que Nada más arde el poquito La anestesia Y ya Chavas, ya me están rellenando Y no manches, no siento nada feliz del mundo mundial Porque no se siente absolutamente nada Está más feliz y gloriosa de una Y gloriosa Amo la palabra de Sech Y es el hashtag gloriosa Chavas, pongan aquí en los comentarios Que hashtag gloriosa Gloriosa como Sech Se llama Mikroly, ok, sí Yo ya aquí, este, aconsejando a las clientes No, sí, háztelo O sea, neta, no huele Mi mamá sufre como no tiene ni idea Chavas, ya me están diciendo que ya puedo abrir los ojos Entonces, tú me dices ya cuando Ya puedes abrir tus ojos No, 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 no Güey, güey, no, no ¿Qué tal te ves? No, no, no Güey, mi ceja, ya vieron esto Tengo ceja Miren la expresión de la cara Ya está, no te jodas Que no tenías ceja ¿Qué hubo? Ya tengo Todo se puede, todo se puede Quiero que vean esto Vean eso Ven, son pelo O sea, son pelos, güey Tengo pelo Tienen que venir con Sergio Sí o sí Ay, sí, por favor Tienen que venir Obviamente aquí van a estar apareciendo Todas las redes sociales No, la cara Güey, me cambié un buen Pero mira, ya es Aunque sea sin maquillaje Nada, ya te lo salgo Y luego faltan tus ojos Ella sin maquillaje No, no, no Luego faltan los ojos Sí, ojo Pásanos la dirección Estamos en Alica 95 En Lomas de Reyes Ok Y el teléfono es 5202-5202-5202-3839 Ahí puede pedir con previa cita Ok, ahí va De todos modos Así como lo dijo Que iba a estar apareciendo En la pantalla Para que marquen Y hagan su cita Para que queden Hashtag Gloriosa Obviamente Bueno, suscríbanse por favor A mi canal Denle like A este video si les gustó Como siempre Les traigo cosas muy novedosas Para que se pongan Y se hagan Ya saben que a mí me encanta Hacerme de todo Por favor, compártanlo Díganle a todas las tías Que ya se pueden venir A arreglar la ceja Con Sergio Porque por ejemplo Yo voy a traer a mi mamá Que no tiene nada Porque No, es que te ves increíble O sea, tus ojos se ven maravillosos Mi mamá me va a odiar Odea mi mamá Tengo cejas Pongan el hashtag En los comentarios En la siguiente Nos vemos en tus ojos En la siguiente Nos vemos en los ojos Chavas Muchas gracias Un placer Que bueno que hayas venido Me encantó tenerte Gracias Bebé Un gusto Un gusto Gracias por todo Besitos a todos Y portense muy mal Para que les vaya bien Los esperamos Bye Amo, amo, amo Pero es bien hecha Bien hecha Muy gloriosa Toda yo Bien bonita Lorena Listas Aquí vamos Tacón Punta, tacón Y flash Así de que Hola, ¿qué notas? No, mi ceja Así, claro